Los antiguos mexicanos tenían una concepción dualista del universo. Nacimiento, muerte. Día, noche. Lluvia, sequía. Ciclo perene de creación-destrucción. Los enigmas del cosmos se resolvían en un choque constante entre fuerzas antagónicas que debían ser apaciguadas. El deseo de que se tornaran más benévolas engendró una impenetrable jungla de dioses y de símbolos. Lo que hoy nombramos arte de Mesoamérica, no es sólo entonces la múltiple huella de una expresión estética, sino también el testimonio de una necesidad religiosa que en ocasiones se combinaba con fines de dominación política. A pesar de su variedad, los rasgos de muchas de estas deidades muestran una asombrosa continuidad desde la aparición de su pensamiento mágico-religioso hasta el colapso de su civilización. Huehueteotl, dios del fuego, también conocido como el dios viejo, aparece en Cuicuilco, en el altiplano central, hacia el siglo III a.C. Es el mismo que vemos en Teotihuacán y el de esta cerámica de la cultura del golfo. Esta imagen azteca de Huehueteotl fue esculpida en el siglo XV. Entre la primera y la última obra transcurrieron 1700 años. Lo mismo ocurre con Tlaloc, dios de la lluvia, que define sus caracteres distintivos en Teotihuacán, toma el nombre de Chac, entre los mayas, y se denomina Cocijo, entre las culturas zapoteca y mixteca de Oaxaca. Observadores del movimiento celeste, los antiguos mesoamericanos alcanzaron altos conocimientos astronómicos y matemáticos, que aplicaron con maestría en la elaboración de calendarios de asombrosa exactitud, sólo igualada hasta la Edad Media en Europa. Asimismo, antes que cualquier otra civilización en el mundo, los antiguos mayas descubrieron el cero. La Mesoamericana fue una religión agrícola. Descubrieron y domesticaron la planta del maíz, que se volvió la base no sólo de su alimentación, como lo fueron el arroz y el trigo en otras latitudes, sino también el fundamento de su cultura. Del maíz emanaban las fuerzas de la naturaleza, transformadas en deidades, para que ellas hicieran posible la continuidad de la planta sagrada y de la vida. La Mesoamericana El juego ritual de pelota es otra evidencia de la continuidad cultural de Mesoamérica. Su afición o devoción se extendió a todos los confines de su geografía. Hasta ahora, han sido descubiertos más de 1.500 campos para ese deporte sagrado, asociado con el sacrificio. En el mundo prehispánico existió un desarrollo intelectual avanzado y complejo, que paradójicamente convivió con un relativo atraso tecnológico, debido al desconocimiento del uso práctico de la rueda, y hasta muy tardíamente del metal. Por carecer de animales de tiro, en Mesoamérica no existieron ni el arado, ni el carro de guerra. Para el conocimiento de estas culturas se cuenta, en muchos casos, sólo con el lenguaje de sus obras artísticas. Aunque las fuentes originales escritas no son escasas, su desciframiento es extremadamente complicado. Si bien el arte revela con viva elocuencia lo más auténtico y profundo del alma de los pueblos, las creaciones artísticas del México antiguo están impregnadas de una compleja simbología que no ha resultado fácil desentrañar. Sus pinturas y esculturas poseen, además de una magnífica factura, una misteriosa fuerza expresiva. Pero, ¿qué nos dicen? En su intento por develar los secretos de estas obras completamente originales, estudiosos de todo el mundo han intentado elaborar una estética del arte mesoamericano, partiendo del pensamiento mágico-religioso de sus creadores. Algunas visiones europeas han intentado juzgar el arte de cualquier región del mundo con base en los cánones establecidos por la estética grecolatina. Ello resulta no sólo injusto, sino limitante y simplificador. Salvador Toscano postuló que lo terrible y lo sublime eran los conceptos definitorios del arte mesoamericano. Mientras que Paul Westheim encontró que el dualismo es el principio esencial del mundo precolombino. Las manifestaciones más antiguas de la imaginación plástica en estas tierras surgieron 10.000 años antes de Cristo. El hombre prehistórico se impuso paulatinamente al mundo que lo rodeaba en la medida en que se afirmó como ser racional y expandió las posibilidades de su imaginación. Así, plasmó en el norte de México su potencial creativo en pinturas rupestres como estas encontradas en Baja California Sur, datan de 7.500 años antes de Cristo y han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 4.000 años antes de Cristo empezaron a surgir las primeras sociedades agrícolas sedentarias que lograron domesticar varias plantas como el frijol, la calabaza, el aguacate y el maíz. Hacia 2.500 antes de Cristo aparecieron dos fenómenos que marcan el inicio del llamado periodismo. El periodo preclásico o formativo de la civilización mesoamericana Nuevas formas de organización social y alfarería. La cultura germinó sobre tres pilares sedentarismo, agricultura y alfarería. La cerámica tuvo fines meramente utilitarios para almacenar alimentos o beber agua. En Tlatilco se produjeron las célebres estatuillas de barro conocidas como mujeres bonitas, símbolo vivo de la fecundidad y expresión de la sensualidad del cuerpo femenino. Las bicéfalas aluden al principio de dualidad. Poco a poco, los antiguos mexicanos fueron enseñando a mentir al barro, como decían los nahuas, hasta convertirlo en maravillas de gracia y delicadeza. Poco a poco, los antiguos mexicanos fueron enseñando a mentir al barro, como decían los antiguos mexicanos. ¡Gracias!